Más que hay ruido que me vayan a confundir a los partidores. No hay ruido que me vayan a confundir a los partidores. El mío disparo, güey. Más que hay ruido que me vayan a confundir a los partidores. ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Cuidado por qué es. Último llamado. A premiación. Ganadoras de los relevos. 4x400 metros. Damas, categoría juvenil. Masters de Tarkai. Atlético Gilis. 4x400 metros. Damas, categoría adultos. Universidad Central. La asociación en el mundo de la región de Biodía. Por favor presentarse inmediatamente en formación. Por fin. El chico. ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! Ay, bueno. Se te ganan mis licos, chico, que te pasa, eh. Sí, uno no te puede ganar. Un pelado. ¡Vamos! 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 Relevo 4 por 400 metros damas, categoría adultas. Suben el podio en segundo lugar en Brasil, en Playa de Plata. La condena de la Universidad Austral. ¡Vamos! 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 Y a continuación premiamos primer lugar en campeones nacionales de 4 por 400 metros damas adultas. ¡Vamos! 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 Aldea tiene 48 y fracción. Voy a pillar. Empezar la inculada por 200 metros damas como New York. ¡Vamos! 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 La asociación auténtica de la región catarrantana.